¿Qué es la justicia de la Ciudad de Buenos Aires? El doctor Quirós, el titular del juzgado número 2 del fuero contencioso administrativo, Andrés Gallardo, ordenó entonces al gobierno de la ciudad que en el término de dos días informe si se ha elaborado un protocolo de testeos de COVID-19 a personal docente y no docente de los establecimientos educativos dependientes del gobierno de la ciudad y puntualmente si está previsto realizar dichos testeos de manera previa al inicio del ciclo lectivo 2021. ¡Gracias! ¡Gracias!